Aunque lo de nosotros no funcionó, solo quiero que sepas Hoy me convenzo, que por tu parte nunca fuiste mía Y aunque me duela verte parecida, no me arrepiento Por el pasado de nuestras vidas Pero esto me obliga a seguir sufriendo Me encuentro a mi lado y me encuentro solo No entiendo, las horas pasan, con ausencia me duele Sufriendo Me encuentro a mi lado y me siento solo Sufriendo Las horas pasan, con ausencia me duele Y calla, compréndeme Casi no puedo dormir, mi vida es un martirio Me siento solo, tú te despides de mí Y en un mar de tristezas me quedo perdido sin rumbo Hoy me falta el aire y no, me olvido De tus ojos, de tus lindos labios Una vez toqué y me puse a tus pies, jurándote por siempre serte fiel Sufriendo Sufriendo No estoy por mi lado y me encuentro solo Yo entiendo, las horas pasan, con ausencia me duele Sufriendo Sufriendo Me encuentro a mi lado y me siento solo Sufriendo Las horas pasan, con ausencia me duele Todo fue un vuelo No más que la apuesta Yo puse y te perdí Esa es mi suerte y tengo que pagar Pues quizás otros brazos te den lo que no te di Aún me ciega el tormento De no verte Y estar sufriendo ¿Acaso fue el castigo de Dios? Que te fueras así Pero desafiaste el destino Y yo aquí por dentro Sigo herido En vano todo se ha ido Dejándolo al olvido Sufriendo No estoy por mi lado y me encuentro solo Yo entiendo, las horas pasan, con ausencia me duele Sufriendo No estoy por mi lado y me siento solo Sufriendo Las horas pasan, con ausencia me duele Hoy me levanté con ganas de saber de ti Dime dónde estás No aguanto más Si sabes que te amo, ¿por qué me tratas así? Dime dónde estás No aguanto más Y sigo aquí por ti A todos nos toca sufrir por un amor Esta vez me tocó a mí Lo comparto con ustedes La melodía de la calle Junto a los que verdaderamente saben producir canciones Víctor el nazi El oído biónico La mente maestra Nessi El profesor Gómez Dedicado a quienes han sentido verdaderamente Algo por esa persona No aguanto más Gracias Gracias.